Música Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Paqui, taqui, paqui, paqui, rumba Música Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Paqui, taqui, 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 taqui Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!